Es una compañía con sede en Blanes, más de 250 trabajadores, exportamos más del 90% de la producción, nos dedicamos a fabricar prendas de vestir y hilos de nylon. Teníamos un SAP R3 que se estaba quedando obsoleto, tenía casi 20 años ya y no estaba alineado, no estaba preparado para adaptarse a las nuevas necesidades de la empresa. Una solución global, fuertemente estándar para podernos adaptar a todas las nuevas necesidades de la compañía, especialmente para adaptarnos al nuevo cambio que es de una producción contra stock, una producción contra demanda, cuando temas de planificación y control total de la producción eran imprescindibles. AX es una solución global que con las funcionalidades de estándar nos permite adaptarnos muy rápidamente a los cambios que está sufriendo la empresa. Un partner como QNX, con conocimiento y experiencia, es imprescindible para un proyecto de este estilo. Somos la primera empresa española en instalar AX 2012 R3 en Azure y tenemos prácticamente todas las áreas de AX funcionando con la funcionalidad al 99% estándar, sin desarrollos. La implantación en cinco meses ha sido un reto conseguido gracias a la implicación de las dos partes, tanto de QNX como de Milstar, el control de la producción en curso, está totalmente integrado en la aplicación, la trazabilidad del producto y la adaptabilidad a los nuevos cambios requeridos. Gracias a la AX tenemos los KPIs perfectamente identificados, lo cual nos permite tener una visión global de la empresa y tomar decisiones en cualquier momento en base a los resultados y a los objetivos que tenemos marcados para este año. La usabilidad y agilidad son los factores clave de la AX porque me permiten ahorrar tiempo en mi día a día y eso es lo más importante. Al ser una solución basada en plataforma Microsoft, la experiencia de usuario es muy intuitiva y eso ha permitido que los procesos de aprendizaje sean muchísimo más rápidos y más fáciles para nuestros compañeros. Una vez pasado el arranque, la implicación tanto de QNX como de Milstar sigue siendo necesaria para poder ir mejorando día a día. Ahora mismo estamos implantando el RFID y un centro de control y supervisión de la producción. ¡Gracias!